Les quería enseñar estas mega mega tostadotas que hicimos, yo ya vi ahorita, miren por ejemplo, miren el tamaño de mi mano, son unas tortillas que Abby trajo, las compró en el Cárdenas, se acuerdan de esa tienda que les comenté que es estilo muy muy hispana, y hagan de cuenta que tiene unas tortillas que están como entrecocidas y no, pero son enormes, las metimos al horno y quedan así, súper crujientes, como una tostada. Hicimos pico de gallo, pero este tiene pepino, es pepino mi amor, para comer ahorita, y luego, que creen, que hicimos arroz al vapor, si mi amor ahí voy, vas a tener que picarle con un tenedor o algo más, hicimos arroz al vapor, acá, caldo de res pero sin res, Es caldo de verduras Vean nada más el plato de la Abby, es el caldo de res que les digo, y luego arriba pues mucha mucha verdura La canija de la Abby le anda diciendo a los niños, dice Lidia que ya es hora de irnos a la casa, dice Lidia que ya es hora de dormir, y le voy a pegar con este palo Dice Lidia, quiere que yo sea la mala para llevarse a los niños a la casa Daniel, I didn't say that, yo no dije eso You can watch the movie Ah, te dio un dulce, Daniel, dice Lidia, Daniel, me dio un dulce, yay, es que le repartió dulces a los niños de los que trajo de su cumpleaños de el sobrino de David, de la hermana de David Hola, verás Abby, miren como va riéndose, y la sonrisota Sí, no te apures, te las voy a apuntar, nada se me olvida Y Jeff se quedó dormido porque anda bien cansado y mi mamá ya se fue a acostar a dormir ¿Qué quiere Abby? Pues dale El otro niño con un virote Ey, pero que onda, oigan, ya nos amaneció por acá Mi mamá salió hoy, salió mi mamá hoy muy muy temprano, se fue con mi hermano mayor Pasó, se la llevó y fueron a la casa de mi hermana Sara Entonces, Sara creo que fue a recogerla como a mitad del camino Y así, pues bien facilito para todo mundo, ¿verdad? Que nadie se va manejando mucho tiempo ni nada Ayer ya vieron que vino Abby Nos quedamos aquí todo el día Fue un día muy muy frío Bueno, no tan frío Estuvo como sesenta y tantos grados Y como mi mamá no está impuesta al frío Pues decidimos no salirnos Porque pues no quiero tampoco que se vaya a enfermar Y aparte pues que ella no está acostumbrada a andar tanto en la calle Entonces decidí tomarme esos días nada más de descanso Para estar con mi mamá y disfrutarla Este, voy a desayunar ahorita avena Con, está endulzada con miel de maple Tiene leche de almendras Y un poco de canela en la parte de arriba Otra cosa que les quiero comentar De verdad, este es un tip buenísimo Y le quiero agradecer a mi cuñada del canal de Virita Gracias Viri Gracias, 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 gracias Gracias, nunca voy a estar tan agradecida Con, con alguien Y, y mi cuñada de verdad Este es un tip que, que de verdad No sé cómo agradecerle Estoy infinitamente agradecida Yo he notado algo Que cuando mis defensas bajan Y pues especialmente ahorita que ya está llegando como el frillito Les digo, y está el clima bien loco Hoy está más tibio que ayer Y como por 10 o 12 grados Entonces está el clima así como que caliente Más frío Caliente Frío Y uno no sabe realmente Sales aquí como Ah bueno, no está tan frío Se baja el sol y un frillazo Baja hasta más el frío Y yo noto que cuando eso me sucede Mis defensas bajan La de todo mundo Pero noto Yo puedo notarlo en, en mi salud Especialmente como en la salud de, de mi boca Eh, tiendo a que me salen fuegos Entonces, híjuela Eh, también por dentro A veces en mi lengua Noto como que, ah, eh Una Taste pot Una 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 David, ¿cómo se llaman? The taste pots Algo gustativo Papilas Ah, papilas gustativas Gustativas Eh, las, pues las bolitas esas que tenemos en la lengua Y hagan de cuenta que Noto que se me inflaman a veces cuando me baja la salud Y, híjuela Antier Noté que me quería salir aquí un fuego Y me puse hielo Y desapareció Y ayer, otro por este lado No sé si lo van a poder ver aquí Por este lado Me empezó a salir Y ya, ya iba así como que Una bola Grande O sea, como un granito así Inflamado grande Y luego Ah, me toqué así Ah, ya me estaba doliendo Ah, dije ya Ya valí churrum Máis con limoncito Ya Demasiado tarde Este ya no lo, lo capte a tiempo Y se me fue Ya, ya voy a tener La boca por semanas Horrible Aparte que lastiman Ya Ni modo Oye ¿Qué más? Y resulta que bueno Dije ya Ni modo Pues me resigno Y ¡Pen! Que se me prende Otra vez como que mi diccionario Mi cerebro buscó Y que recuerdo Mi cuñada Virita Me había dicho Mi cuñada Virita Me había dicho Que cuando Un fuego O algo dentro de la boca Que te pongas Un poquito De Agua oxigenada Y que voy ya Con un cotonete Y me pongo Y me puse Como tres veces Nada más me ponía El cotonete Así tentando Y soy ya obviamente Como Y yo Sí, muere, muere Y de repente Les digo Me dejé Incluso estaba Con la boca así Nada más caminando Haciendo mis quehaceres Ya me voy a ir a acostar Bla, bla, bla Y de repente Pues ya cuando Me siento en la orilla De la cama Y cuando me toco Fue de verdad De verdad Como un milagro Santo remedio De estar una Enorme Así ya inflamado Pum Desapareció No les miento De verdad Fue como Hasta me levanto Y voy a enfriar Al baño Otra cosa Cuando yo recién Fui al baño A revisar Me fijo Y hagan de cuenta Que toda la piel Donde yo había estado Tocando con el cotonete Estaba blanca Blanca Y yo dije Que me interesa No me interesa De verdad Nada más con que No me esté molestando Y ya no estaba Y ahorita en la mañana Ya amaneció Esto como una Mini costrita No amaneció La piel blanca Como había quedado Originalmente Gracias 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 Y bueno Les quiero pasar Ese tip Porque de verdad Las personas Que de pronto Les dan fuegos Ustedes saben Que enfadosos Son Y que feos Se ven Y es como Y nada más El hecho de traerlo Ahí Es molesto Y se ve feo Y deja tú Lo feo Lo que lastima Eso Eso es como que Es como una carga De verdad Que acarrear Y es horrible Y de verdad Desapareció Instantáneamente Entonces Todos denle gracias A Virita Si este chip Le sirve De verdad Gracias 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 Doctora Viri Gracias Ahora sí Ahora sí A desayunar Después de haber dado Todos mis Mis tributos Y mis gracias Mis gracias Mis gracias No es que en verdad Eso se merece un monumento Viri Sosteniendo una botella Así como de oxigenada Y Santa Viri Como Asesina de los fuegos De verdad Oh La cava fuegos Viri Oh no De verdad Yo estoy bien feliz Entonces Ahora sí Voy a desayunar Bien a gusto Y Después de eso Me voy a tomar Un polvito Que es que Vitamina C Y Y no se olviden De estar tomándose Sus vitaminas Porque ya llegó el frío Y ay Qué enfadoso Que le bajan las defensas A uno más que nada No No tanto el frío El frío a mí me gusta Pero no así Horriblemente Pero ya que dura mucho tiempo Pues sí Se enfada Pero bueno Buen provecho Si es que van a desayunar Ustedes también Este palito Como que casi no Bueno Sí me voy a llevar Es el que guarda La cámara Pero no sé Si llevármelo Pero sí Me lo voy a llevar David va a salir ahorita Yo me voy Al Google Boutique Y David sale Dania ven David va a salir Porque va a venir Mi cuñada La esposa De mi hermano Mayor Nena Te puedes llevar Este carrito A tu cuarto Lo dejó mi mamá aquí Sí Acuéstalo así Y te lo puedes llevar Arrastrando Bien facilito Llévatelo para allá Y le digo a mi mamá No te lo lleves Amán Para que Nada más lo vas a andar Paseando ahorita O sea no vas a acarrear Nada Déjalo aquí Ya de regreso Te lo llevas Si te lo quieres llevar O aquí déjalo Para otra avenida Y bueno Va a ir David Con mi cuñada Se van a encontrar ahorita Porque va a darle Una cámara Que les digo Que mi hermano mayor Fue a dejar a mi mamá hoy Y Sara Se la dio a mi hermano Gracias 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 Sara Si no David Iba a tener que manejar Cuatro horas Para ir a recogerla Pero mi hermana Sara Fue Y le quedaba más cerquitas A ella Sara pelucas Gracias 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 Ya me voy Ya te vas No te vas a peinar No Di No quiero Ah pues no te peines Pues Te vas a poner zapatos No No quiero Oye Daniel y Samuel Me están pidiendo NN Hamburguesas ¿Quieres ir tú con ellos De una vez Después de eso O quieres que yo las traiga Ya de regreso Pero Si te quiero decir algo Para que Echen mente chiquito El NN No vas a poder pasar Con el carro Porque ya es que Tienen un límite Y yo si puedo Quieres que les Ahorita acaban de desayunar Ahorita acaban de comer los niños Entonces quieres que te Tú O que yo la traigo Sale pues Porque con el carro Si paso fácil ¿Sabes? Me voy a llevar Una manzana Que ahorita no tengo hambre Pero como nada más Desayuné a venda Luego luego me agarra El hambre otra vez Oigan otra cosa Con la dieta Que estamos llevando ¿Qué mi amor? El cambio de dieta Ah pues ve Con el cambio de dieta Sabes a mí No te salgas Sin un suéter Ponte un suéter El aire está muy frío Con la dieta Que hemos llevado Ahora Este nuevo Nueva dieta Forma de alimentación Seguimos bajando De peso Especialmente En el área abdominal Ya que llegué Les enseño Cómo me está quedando La ropa De verdad Hasta me tengo que andar Como que jalando El pantalón hacia arriba Creo que Me voy a esperar Unos días más Y luego enseguida Comprar ropa nueva Porque ya no me está quedando Qué trabajador El vecino de enfrente Oigan Siempre lo oigo Haciendo algo Sí mi amor Póntelo Bye ya ya Bye Sammy Los amo De regreso Les voy a traer Hamburguesas Ok In and out With french fries Ok Nada más Un milkshake Porque eso sí Es mucha supa So voy a traer uno ¿De qué lo quieren? Chocolate Fresa O vainilla Can you get me Can you get me Can you get me Can you get me Chicken nuggets And once Ahí no venden chicken nuggets We're going to In and out They don't sell chicken nuggets Ahí no venden chicken nuggets Then when we go there Then can we Córrele Then can I Then can I get some One for it Sí Oigan Iba Y que creen Que me reventó la llanta Estoy arriba del freeway Y le llamé a David Y le pregunté Que si me puedo ir Súper súper despacito Porque va a venir David ahorita Ah creo que traigo Las spares Sí sí pues yo Solo la puedo cambiar Pero le pregunté A David Oye crees que me pueda Salir Y nada más Me voy súper lento Porque pues está bien Peligroso aquí arriba Y ya me dijo David que cree que sí Me dijo vete Así como que a vuelta De rueda Y eso es lo que estoy Haciendo O sea Ni el acelerador Estoy apretando Uy Y uno no se da cuenta Que tan fuerte Pasan los carros Hasta que queda uno Arriba del freeway Y bueno Eso es lo que estoy Haciendo ahorita Tratando de salirme Para estar más segura Y Uy que el eterno Me guarde Ok Vámonos Vámonos lento Me orillé Lo más que pude Pero saben Ya sigue Otra próxima salida Y considero Que no Está todavía Cuando uno baja Del freeway Todavía hacia arriba Hay bastante Recorrido Que recorrer Entonces Considero Que este es El área más segura Y pues voy a esperar Que venga David Ay ni me quiero bajar Del carro Está bien aterrorizante Les digo Uno no realiza Que tan recio Va arriba del freeway Hasta que ya estás Al lado sin moverte Ay ya llegó Mi amor Estoy tan feliz Oigan Estaba pensando Le llamé A mis hermanos Bueno Les mandé un mensaje Y les pregunto Oigan Ustedes creen Que si dejamos El carro aquí O sea Que lo abandone Y vuelva Por allá En la madrugada Lo que pasa Es que Está saturado El freeway Ahorita Y la verdad Es que da mucho miedo Y le digo A David Pero me dice No 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 Hay que cambiarla De una vez Entonces Pues bueno Y debería de llamar A informarme eso De que si uno Deja el carro Y ya vengo allá Por en la madrugada Dos, tres de la mañana Donde no haya Tanto vehículo Que si Me darían una multa O que si me harían Toe O Yo he visto Que hay carros Arriba del freeway Uh Pelitos de mi chaleco Y de pronto Nada más les veo Como un papel pegado No sé si es como Una advertencia Baja el carro O si es multa Este Porque preferiría Que me dieran la multa Estar aquí arriba Y ya pues pagar Pero estar más seguros Si fue la llanta de ella Oh miren Que mala onda Pues así pasa ¿Verdad? La espalda del David Ay que precioso Oh man guys Ya me quiero ir de aquí Tengo un esposo maravilloso Nada más le llamé Y luego le dije Me bajo y la cambio No, no, no No te vayas a bajar Dijo Voy a ir con Jovita Ya la estacionó Detrás de ti Y dijo Y eso va a ser más seguro Creo que ya terminó La cabecita del David Ay precioso Ay No sé si es porque estoy asustada Pero uy Que guapo Que hermoso Se desgarró totalmente La llanta quedó horrible Listo Mi amor Gracias Te amo Súbete ya Súbete Bájate Sí ya me voy Voy a ir a la tienda Me voy a la casa Mejor No Tú quieras ir Ok Voy a ir a la tienda Súbete ya Por favor Ya Allá hablamos Te amo Ay Ay Es que qué terror No Súbete ya No 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 Gracias por ver el video.